¿Qué es la experiencia fallida de TecnoSport? Capital simbólico que tienen estos espacios territoriales y que recobran las industrias en los distintos espacios territoriales, y es allí donde se dio esta fallida experiencia de 10 años de TecnoSport en Luján, que empezó en el 2009, que finalizó en el 2019, y que de algún modo sintetizó en una sola experiencia esto de la discrecionalidad, tanto para el arranque y la puesta en marcha como para el cierre que tuvo este espacio industrial. En un lugar que no es casual, que es como mencionaba Jauregui Villaflandria, que cumple en el 2028 100 años desde la apertura de otra industria, que es la industria textil. Que no es casualidad que haya sido el espacio que alojó a esta experiencia fallida de la industria del calzado. Por eso, y decía que más allá de que se había dicho y se había hablado toda la mañana de un montón de elementos que hacen al desarrollo de esta industria, hablamos toda la mañana de capital simbólico en definitiva, que es lo que entiendo también esta ley, con esta ley podemos preservar, podemos potenciar y podemos incrementar. Y creo que en ese sentido hay una gran oportunidad de preservarlo y de incrementar este capital simbólico, lo mencionaba recién cuando hablábamos de los oficios, de la educación, de las instituciones. En este caso, en Villaflandria, con esta experiencia del sector textil del año 28, que la crea Julio Esteberlin a partir de la encíclica Renum Novarum, y que algún diputado acá como Carlos Selva, que es vecino de Mercedes, conocen y conocen muy bien, fue desarrollando un capital que permitió a partir del año 2000 la recuperación de una industria textil creada en un parque, en realidad en dos, el Julio Esteberlin, el que aloja en la actualidad linera bonaerense, que también experiencia que conoce y de la que puede dar testimonio claro por su acompañamiento, tanto Ariel como Mariela, que como funcionarios de la provincia de Buenos Aires acompañaron ese proceso, como todo el proceso de la industria del calzado en la provincia de Buenos Aires. Y por eso decía, creo que esta ley es una ley nacional con impacto territorial concreto para el sostenimiento de nuestro capital simbólico, que es el que nos permite recuperar nuestra industria. Y creo que hay otro elemento también que giró y que hoy es importantísimo, que es que tenemos y que contamos con diputadas y diputados, como Carlos, que lo mencionaba recién, como Lisandro también, que proviene de otra ciudad que tiene y que tiene este capital simbólico en la industria textil y de la confección y como Coti, que resume la diputada nacional con valor situado y con una experiencia concreta que puede permitir que en esta oportunidad tengamos una ley que sea en realidad la ley que haga el mayor aporte de los últimos tiempos a la gobernabilidad democrática. Hoy, por la situación en la que estamos, por el momento en el que vivimos, creo que esta ley es la ley más importante que podemos tratar en este momento para dar y para apalancar la gobernabilidad democrática a partir del trabajo. Y es lo que los espacios territoriales necesitan. Necesitan esta ley para que el trabajo sea aquello que apuntale la gobernabilidad democrática y necesitemos más fábricas, más parques industriales y menos patrulleros. Gracias. Gracias.